No mames, soy un pinche Power Ranger, Power Ranger o como se diga Tengo unas pinches alas chingonas, tengo una mascara de puta madre Mira, no madre mía, soy un dragón, soy un dragón Como ser un dragón en Minecraft Pocket Edition sin mods, ah? Ya, 200 mil views, partner, ahí está, mira, soy un puto dragón, más falta que escupa fuego Que pendejo estoy, no sé qué vergas hago con mi puta vida Soy un puto dragón, desde ahora voy a presentar mis videos así porque quiero y puedo ¿Cómo tener sexo en Minecraft? Paso número uno Así es, el primer paso para poder tener sexo en Minecraft es no ser feo Porque si estás tan feo y horrible como Héctor, aquí lo estarán viendo Nunca vas a poder tener sexo, tienes que ser guapo, tienes que ser sensual Hola chicos, soy yo, Héctor el Patatas, pero como pueden ver, tengo esta mascara porque soy muy feo Dicen que soy tan feo que nunca me va a querer nadie, así que bueno, quieren que me quite la mascara Sí, quítatela, quítatela, eh Ok, lo voy a hacer, vamos a proseguir Hola chicos, soy Héctor el Patatas Bueno, dicen que soy muy feo, pero voy a preguntarle a este aldeano amable de aquí Señor Aldeano, ¿usted cree que soy demasiado feo? Sí, creo que estás bien culero, creo que tu mamá no te abortó por pobre, pero yo creo que yo lo hubiera hecho Paso número dos El segundo paso es muy sencillo Tienes que hacer es buscar a una puta Donde venden zorras, ¿no? Como zombies Las zombies son unas zorras Quédale así, tienes que darle diamantes y tienes que darle esmeraldas Para que sea tu putita, ¿no? Ya después que le hayas dado el dinero, allí lo tienes Después será tu putita y puedes dejarla escapar y ya te la puedes echar Y bueno chicos, el último paso y el más importante para tener sexo En Minecraft PC mods o cualquier add-on, sin nada de eso Creo que es bastante, pero que bastante sencillo Tienen que poner sexo mods Y si, dice que no existe porque pues Dice que help, ok, pero ya se puso obviamente Dos ovejitas lindas Y van a tener que ponerles Estas botellas de Para experiencia Les van a tener que tirar un chingo De estas botellas de experiencia Después que le hayan tirado tantas botellas de experiencia Van a tener que agarrar trigo Y van a alimentarlas a las dos Y ya después que hayan puesto el código Bueno, no el código, el comando Y les hayan aventado Lo que van a estar haciendo las botellas de experiencia Y les den trigo Van a empezar a coger Oh, 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 madre mía Esto es muy raro, wow Ponemos dos vaquitas Y vamos a echarles botellas de experiencia Para que las dos vayan a tener experiencia A tener sexo, ¿no? Ya después vamos a darle trigo a una Y le vamos a dar trigo a otra Y vamos a ver que Wow, 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 no Oye, tú no veas esto Tú eres un niño No veas esto Tú eres un bebé Zanahorias Y wow, wow, wow Aquí que empiece el desbargue El desbargue Y nomás que pendejo Ya después como hayamos puesto el comando Vamos a tener que buscar a nuestro amor platónico Podemos tener sexo en Minecraft Con el comando que pusimos Vamos a meternos a la pinche casa Es algo indebido, ¿ok? Y, y, y Sí, no huyas Él huye de mí Porque sabe que lo voy a violar Pero aquí Oh, sí Aquí lo tienen Oh, ya le pegamos Para que se haya la verga Y eso es todo De 150 likes Ya vieron como tenéis hecho en Minecraft P sin mods Mira dons Así que ya 250 likes Suscríbanse para llegar a los 50 mil millones de suscriptores Para que caguemos dinero Los youtubers de MCPA Que dicen ya Like y nos vemos hasta la próxima Y bye